que se los hice más que nada para ustedes amigos los suscriptores y los que miran mi canal este quería agradecerles por el apoyo que me han brindado estos días yo sé que tengo muy poco subiendo vídeos de hecho pues tengo como cinco meses más o menos o seis más o menos que empecé a subir vídeos porque amigos quise compartir con ustedes los vídeos entonces como yo mire que les gustaba las los vídeos de la de tijuana por eso me enfoque en tijuana de hecho yo vivo en tijuana entonces acabo de regresar fuimos a guatemala pues en unas vacaciones que me dieron a mí ahí a tapachula a oaxaca san cristóbal de las casas amigos y ahí nos fuimos a aguascalientes y pues también le grabé lo poquito que pude grabar entonces amigos por más que nada les quería agradecer les digo por ver mis vídeos y pues muchas gracias por el apoyo y estoy muy a gusto por su apoyo entonces les voy a mandar saludos más saludos más que nada a las personas que me han comentado o que mirado a ortiz a taney garcés elena josep y andrew reina valdés lichita comenté antonio alfonso sarita silva ramiro lópez jesús reyes big big k enrique metalio margarito hernández jorge muñoz el gut sameritano doris silberio minerva espinoza sara elizabeth carpio juan hernández heidi paz alma guerra un saludo para ustedes amigos también para gerardo soto frank ramírez la ready line el negro durazo el mundo no lasco amigos gabriel jota duxta héctor campos ángel camacho frank de jesús maría amigos a rafael sesena marta salas maría serna martín hernández de calvillo el ellos porque me comentan que eso de iré calvillo los que les digo de dónde es es porque me comentan este julia gonzález mominka ror dice rodolfo gaitán este también un saludo para allá para para ocos san marcos allá en guatemala un saludo amigo para ti no me acuerdo nombre también la persona que nos dio el rey de la lancha amigos un saludo para ti amigos la verdad no me acuerdo su nombre no lo apunte entonces hay una disculpa y como les comentaba yo sé que mucho he dicho mucho apoyo pero muchas gracias amigos de verdad muchísimas gracias por su apoyo denle like por favor para que me empiezo pues hay otras ciudades más que nada cuando tenga la oportunidad de salir de vacaciones pues les grabo vídeos de donde vaya y pues amigos ahí vamos a estar pendientes tratando pues de mejorar un poco yo sé que no sé grabar y a la mejor a muchos no les gusta pero pues amigos es lo que tengo y pues mi teléfono que tengo la verdad no es muy bueno entonces por eso es que están los vídeos así pero próximamente voy a juntar dinero porque no tengo dinero para comprarme un mejor celular y así brindarles un poquito mejor más calidad en los vídeos amigos entonces hasta luego muchas gracias